¡Adiós! 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 ¡Porque recuerda aquella canción Desde el pequeño que escuchaba En la que me sentía los cáliz Si el paloma te desgababa Aunque siento que tan linda Tan morena que tan en monta Que de vez se me recuerda Aun más si delicioso ¡Uh! ¡Adiós! Una paloma blanca que yo tenía, cuando tenía se me tapaba, la vida está vivía, con un paloma volaba.